El presidente colombiano, Iván Duque, anunció que a partir del próximo miércoles el país entrará en cuarentena total obligatoria por un periodo de 19 días para frenar la propagación del nuevo coronavirus. En desarrollo del estado de emergencia aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos desde el próximo martes 24 de marzo a las 23 y 59 horas hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas. Esta decisión no suspende ni de ninguna manera altera los simulacros de aislamiento preventivo que se encuentran en curso. Esta medida busca que como sociedad nos protejamos garantizando el abastecimiento de alimentos, el acceso a los medicamentos, la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales, así como de aquellas indispensables para el funcionamiento de la sociedad. Esta es una medida para la salud y para la vida. Sabemos lo mucho que nos exige a todos. Y por eso ha sido una decisión pausada y estructurada de la mano de expertos. Y son medidas también para proteger a los más vulnerables.